El Sistema Nacional de Áreas de Conservación con la Organización del Área de Conservación La Amistad Pacífico como parte de la conmemoración de los 200 años de independencia de nuestro país apoyarán un nuevo desafío del montañista y único costaricense en alcanzar la cima del Monte Everest Walner Roja Chinchilla, quien buscará llegar a la cima del Cerro Chiripó, que es el punto más alto de nuestro país. La ruta que el deportista desplegará se compone 163 kilómetros en bicicleta, saliendo el 14 de septiembre de Escazú y hasta San Gerardo de Rivas en Pérez Celedón, puerta de entrada al emblemático Parque Nacional Chiripó. El día 15 de septiembre, fecha del Bicentenario de la República, escalará la cima del majestuoso Cerro Chiripó en el citado Parque Nacional, realizando el ascenso y descenso el mismo día para una caminata de 40 kilómetros. Todo lo anterior en menos de 40 horas. Este reto de ir en bicicleta desde mi casa hasta San Gerardo de Rivas y de San Gerardo, subir caminando a Chiripó, subir y bajar, es un reto pues bastante fuerte, bastante grande y pues lleno de mucha ilusión, pues es celebrar el Bicentenario, es celebrar esos 200 años de independencia que tenemos y que nos hace grandes, que nos hace sentir orgullosos de esta patria, que han sido 200 años donde muchas personas han dado lo mejor de ellos para que seamos el país que somos hoy, para ser mejores de lo que hemos sido anteriormente y creo que eso es de reconocérselo a todas esas personas que han luchado por esa independencia, a todas esas personas que han dado un ejemplo enorme del país que somos, que vivimos, pero también pues y nada más rico que ir a celebrarlo en la Cumbre de Chiripó, el punto más alto de nuestro país, dentro de un parque nacional. Además, este recorrido tendrá la particularidad que el costarricense enviará mensajes a la altura de cada una de las áreas silvestres protegidas que vaya encontrando en su recorrido, principalmente en la Ruta 2 Interamericana Sur, como son el Parque Nacional Tapantí, Macizo de la Muerte, el Parque Nacional Los Quexales, entre otras, para que los costarricenses conozcan y valoren el tesoro que representan las áreas silvestres protegidas, las cuales son la Carta de Presentación de Costa Rica ante el Mundo. Iremos pasando por diferentes puntos en la carretera, donde son parques nacionales, como por ejemplo ya llegando al Cerro de la Muerte, que todo el mundo lo conocemos bajo este concepto del Cerro de la Muerte, pero que es un parque nacional que a un lado, bueno, una parte del Parque Nacional Los Quexales, y al otro lado pues el Parque Nacional Tapantí, donde muchos hemos pasado y conocido estos lugares, que pues vuelvo a decirlo, el SINAC ha hecho un gran trabajo para conservar estas áreas, y que sigamos siendo ese ejemplo, ese ejemplo de conservación, de país, de paz, de gente que prefiere conversar, el dialogar que en pelear y en portar un arma, así que sigamos luchando. Sobre esto, Ronald Chang, director regional de la CLAP, mencionó que el objetivo de esta importante actividad es fomentar y resaltar los principios del Cerro Costarricense, derivados de la conservación de la biodiversidad y de las áreas protegidas, que son proveedoras de múltiples servicios ecosistémicos y funcionan como polo de desarrollo al servicio de la ciudadanía en el país. Puede seguir el recorrido de Walner Rojas mediante el Facebook del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.